Ministerio del Interior Lo que se pretende es fomentar y formar al futuro servidor policial en lo que son el área humanística y tanto técnica como práctica. Las mallas curriculares de los diferentes centros educativos han cambiado, entonces no podía ser que la Policía Nacional no progrese en lo que corresponde a la educación, entonces resulta importante y bajo esa visión se ha formado y se ha realizado la nueva malla curricular. Este enfocado es a un policía comunitario, a un policía más humanístico a fin de que pueda compartir con la comunidad y sea parte de la comunidad. Tenemos materias como es liderazgo que le permitan liderar a las comunidades a fin de poder conllevar a los problemas que ellos tienen. La malla curricular contempla nuevas materias como son inglés, computación, entre otras materias que son muy importantes para que el servidor policial tenga conocimiento técnico en sus funciones a posterior. Siempre fue mi sueño, desde que tengo uso de razón, en mi sentido siempre estuvo que quiero ser policía, quiero ser policía, hasta que mi hermano, mis primos fueron ingresando a la institución y verlos siempre con el uniforme, la admiración de la gente, el orgullo que ellos sentían de portar su uniforme, de servir, eso me motivó. Bueno, tuve bastante esfuerzo que hacer, el principal esfuerzo, tengo dos niñas, más que nada alejarme de ellas, tener que aceptar la ayuda de mis familiares, mis tíos, mis papás, mis hermanos, para poder ingresar acá y para poder sustentar mi hogar también que tenía. Bueno, fue muy duro, yo entré al tercer intento, primero y segundo intento, me había quedado en los pruebas de natación, me esforcé demasiado, no ingresé en ningún curso por mis propios méritos, me puse a practicar hasta que logré entrar. Me gustó ser policía, después de que logré ver los cambios que había en la institución, habían cambios positivos, pasó a la policía de ser una policía represiva, una policía comunitaria, fue eso que me llamó bastante la atención, creo que es una policía renovada y como juventud me siento parte de eso, de esa sangre nueva de la policía. Ministerio del Interior